Música Dime mi vida que me apuesto Que cuando miro tu retrato Siempre termino por llorar Música Ya no aguanto mas Música Ya no aguanto mas Música Ya no aguanto mas Música Y yo Te estoy llorando como un niño Como quieres que vivas solo Si me hace falta tu cariño Música Ven pronto mi amor Música Ven pronto mi amor Música Ven pronto mi amor Música Y yo Que te ha pasado niña hermosa Que tu no hacias mas que otra cosa Que era adorarme mas y mas Música Ya no aguanto mas Música Ya no aguanto mas Música Ya no aguanto mas Música Música Y yo Porque has cambiado vida mía Será que ya no soy tu muñe Pues que no me quiere ya No me quiere ya No me quiere ya No me quiere ya No me quiere ya